La posible compra de votos y acoso a los deportistas por parte de PAN Deportes es lo que señalan atletas y dirigentes deportivos que hubo en las pasadas elecciones del Comité Olímpico de Panamá. En este entorno, la prensa tuvo acceso a un video que muestra que un sujeto que no era parte de los votantes ni guardaba ninguna relación con el deporte, ingresó al recinto de votación del Comité Olímpico el pasado 12 de diciembre. El hombre, de pronunciada calvicie y con un maletín colgado en sus hombros, se identificó como un enviado de la Presidencia de la República. Se registró en la bitácora del Comité Olímpico de Panamá como Redmundo García y dictó el número de su cédula. Sin embargo, quienes lo recibieron lo identificaron. Se trata de Edmundo García, sin la R. Es abogado de la Asamblea Nacional, cuya cédula es la misma que fue anotada en la bitácora, salvo por un dígito que aparentemente fue cambiado a propósito, para no ser identificado. Dado que no debía estar allí, fue invitado a salir del recinto de votación, al tiempo que el sujeto, reconocido como el hermano del viceministro de la Presidencia, tecleaba afanosamente en su celular. Salió del lugar, abordó una camioneta blanca, pero se dirigió a un restaurante bar, ubicado a pocos pasos de las oficinas del Comité Olímpico, en Curundu. Al lugar donde se instaló García, ingresaron los votantes, como el presidente de la Federación Panameña de Baloncesto, Jair Peralta, quien después de emitir su voto en el Comité Olímpico, se dirigió a donde estaba García. Peralta, así como el asesor legal de la Asamblea Nacional y presidente de la Federación Panameña de Natación, Franz Weaver Saldívar, secundaron la nómina de Saúl Saucedo y su equipo para dirigir los destinos del Comité Olímpico. Atletas y dirigentes deportivos, consultados por este medio, revelaron que previo al torneo electoral, ha habido ofrecimientos de dinero a cambio de votos, además del acoso a los miembros del padrón electoral que apoyan a Damaris Young en las elecciones del Comité Olímpico. Busque en Prensa.com la noticia, un extraño, un maletín y los comicios del COP y conozca la historia completa.